¿Como creyente tienes dos opciones? ¿Elegirás seguir a YESHÚA en su perfecta obediencia? ¿O vas a elegir el bando del sistema religioso, del mundo que dice que no hay ley, que enseña que la TORAH de ELOHIM ha sido abolida? Si eliges este camino, entonces has caído en el engaño de la anarquía. Porque es totalmente seguro que la serpiente antigua, Satanás, nunca ha engañado a nadie para que obedezca. El acusador nunca ha engañado a nadie para que obedezca la Biblia. Todo lo contrario. Él engañará al sistema religioso. Engaña al mundo para llevarlos a la anarquía espiritual, a la desobediencia, a la ignorancia. Lo que quiero decir es que el adversario, conocido en la Biblia como Satanás, nunca te va a engañar para que sigas a YESHÚA, sino todo lo contrario, para que desobedezcas y hacerte creer que estás en lo correcto. Cada siglo, la apostasía, a través del engaño, se ha fortalecido a través de tradiciones, religiosidad, dogmas, teologías, doctrinas, denominaciones. Se está formando el ambiente perfecto para levantar el sistema del anti-Mesías, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el cumplimiento de la transgresión a la TORAH. Va a querer poner sus propias reglas. Incluso querrá estar en el lugar de ELOHIM y sustituir lo bueno por lo malo. Porque muchos lo recibirán. Muchos lo van a aceptar. Aceptarán la influencia del anti-Mesías, aún personas que dicen ser creyentes. Porque habrán caído en el engaño de la anarquía. El engaño de que puedes experimentar tu fe, tu espiritualidad, sin necesidad de leyes, de mitzvot, de TORAH. Como creyente, es momento de evaluar si tu iglesia está enseñando que la TORAH ya pasó. Que la TORAH está cancelada. Porque eso significaría que está operando en ilegalidad. Piensan que como YESHÚA obedeció la ley, nosotros, sus discípulos, no tenemos que hacerlo. El sistema religioso está tan equivocado al enseñar que seguir a YESHÚA significa vivir sin ley, vivir en anarquía. Créeme, si no es la ley de ELOHIM, entonces está siguiendo la ley de este mundo. La ley del pecado. Recordemos cuál es la definición bíblica para pecado. La encontramos en 1 Juan 3.4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la TORAH. Pues el pecado es infracción de la TORAH. Pecar es transgresión de la TORAH. Y enseñar que ya no hay más TORAH se llama anarquía. Se llama pecado. Una vez que se establece la anarquía en la religión y la gente ignora la TORAH de ELOHIM, entonces queda expuesta al engaño. Entonces viven sus vidas de acuerdo con sus deseos, pasiones, sus propias voluntades, sus tradiciones, mandamientos de hombres, la educación del mundo, más que en la TORAH escrita del CREADOR. Muchos hermanos que están en el cristianismo, creyentes honestos en la Biblia, no están prestando la atención correcta. No están viendo esto. Por eso, quienes hemos despertado y hemos descubierto la gran bendición de la TORAH, la bendición de la obediencia, entonces estamos alertas al engaño. Estamos conscientes del engaño que se ha ejercido dentro del sistema religioso que va a favorecer un mundo que al rechazar TORAH, la ley del Eterno, va a crear sus propias leyes. En términos espirituales, se está manifestando un tiempo de iniquidad creciente, debido al desconocimiento de la TORAH.